El territorio de la arquidiócesis de Managua fue parte de la antigua diócesis de León de Nicaragua, fundada por el Papa Clemente VII, en consistorio del 26 de febrero de 1531. Sin embargo, la bula de erección Ecum Reputamus fue del Papa Paulo III, con fecha del 3 de noviembre de 1534. Como primer obispo de Nicaragua se delegó a Su Excelencia Fray Diego Álvarez de Osorio. La primera sede del obispo de Nicaragua estuvo ubicada en la ciudad de León de Imabite, hoy León Viejo, y muchos años después en la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de la ciudad de León de Nicaragua. Pasaron 382 años hasta que el 2 de diciembre de 1913, el Papa Sampío X, con la bula Cum Iuxta Apostolicum Efatum, creó la provincia eclesiástica managüense, dándole como sede arzobispal la ciudad de Managua y como nueva catedral, la antigua parroquia de Santiago de la ciudad capital. Para tal fin, fue nombrado arzobispo de Managua, Monseñor José Antonio Lescano y Ortega, con un obispo auxiliar en Matagalpa, Monseñor Isidoro Carrillo y Salazar. La arquidiócesis comprendía entonces los departamentos de Managua, Masaya, Carazo y Ginoteca. Fue en 1924 que el Papa Pío XI creó la diócesis de Matagalpa, separándola así de la arquidiócesis y nombrando como su primer obispo a Monseñor Carrillo y Salazar. Monseñor José Antonio Lescano y Ortega, gran devoto del santo arzobispo de Lima, Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, lo nombró patrono de la arquidiócesis y colocó una bellísima imagen del santo en el altar de la capilla del Santísimo Sacramento y el monumento de la pequeña iglesia catedral. La antigua parroquia de Managua no prestaba las condiciones de una catedral, por lo cual Monseñor Lescano estaba dispuesto a darle a su sede un digno templo catedralicio. La demolición de la antigua parroquia comenzó en 1929. La nueva catedral se constituiría de armazón de hierro con concreto de estilo romántico neoclásico. Tanto el armazón de hierro como el diseño fueron traídos de Bélgica por don Pablo Dambach como ingeniero jefe. Para el terremoto del 31 de marzo de 1931, la armazón había concluido y quedó intacta. La obra completa se terminó en 1936. La nueva catedral fue consagrada el 24 de julio de 1946. Monseñor Lescano, primer arzobispo de Managua, murió el 6 de enero de 1952, dándole al pueblo de Managua el mayor homenaje póstumo que ha habido en la historia de la ciudad capital. Tras la muerte de Monseñor Lescano, le sucedieron como segundo arzobispo de Managua, Monseñor Vicente Alejandro González y Robleto. Entre sus principales labores, se destaca la construcción del edificio del Seminario Nacional, que ya había sido fundado en 1950. Mantuvo una relación cordial con los gobernantes del Estado, lo que aprovechó para hacer ver el punto de vista de la iglesia en asuntos de interés público. Hasta 1961, la ciudad de Managua solamente tenía dos parroquias, Catedral y San Antonio. Fue Monseñor González el que comenzó a dividir las antiguas parroquias, creando nuevas para la mejor atención de los fieles. Participó en el Concilio Vaticano II y murió el 18 de junio de 1968. El 5 de junio de ese mismo año, fue nombrado administrador apostólico, sede plena, Monseñor Juan Luis Bari. El nombramiento del tercer arzobispo de Managua, recayó en Monseñor Miguel Ovando Ibravo, nacido de una familia campesina de la Libertad Chontales. Ordenado en la Congregación de los Salesianos de Don Bosco, para 1970 tenía dos años de ser obispo auxiliar de Matagalba, y en este año fue nombrado arzobispo por el Papa Pablo VI. Al llegar a Managua, era desconocido, pero con gran rapidez comenzó a ganarse el corazón y el respeto de sus dioses sanos, y por su gran autoridad moral, desempeñó el papel de mediador en los conflictos bélicos del país. El 4 de marzo de 1983, Nicaragua fue parte de un acontecimiento sin precedentes, La visita de su Santidad Juan Pablo II, por primera vez un pontífice de la Iglesia Católica visitaba suelo nicaragüense. El arzobispo Ovando, por su destacada labor con el pueblo nicaragüense, fue elevado a la dignidad de Cardenal de la Iglesia Romana el 25 de mayo de 1985, por su Santidad Juan Pablo II, siendo el primer centroamericano en recibir esta altísima dignidad. En 1993, el Cardenal Miguel Ovando Ibravo consagró la nueva Catedral Metropolitana de Managua, como sede de la Arquidiócesis de Managua, dedicando el templo a la Inmaculada Concepción de María, patrona de Nicaragua. Al Cardenal Ovando le fue aceptada la renuncia ante la Santa Sede, por límite de edad, el 1 de abril de 2005. Le sucedió como cuarto arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo José Brenes Solórzana, quien tomó posesión el 21 de mayo de 2005. Hijo de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Brenes fue párroco de muchas parroquias de la Arquidiócesis, en las que dejó un inmenso cariño. El 9 de abril de 2009, le fue nombrado como Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Váez, Carmelita Descalza. Actualmente, la provincia eclesiástica de Nicaragua está compuesta por la Arquidiócesis de Managua y siete circunscripciones eclesiales más, León, Granada, Matagalpa, Estelí, Ginotega, Huigalpa y el Vicariato Apostólico de Brujes. Compuesta por los departamentos de Managua, Masaya y Carazo, con una población aproximada de 1.719.000 habitantes, la Arquidiócesis de Managua se dispone para el año 2013 a celebrar su primer centenario como provincia eclesiástica junto a todo el pueblo nicaragüense. Como parte de las celebraciones, se establecieron desde el año 2010 tres años de preparación y celebración rumbo al centenario, dedicándose así el año 2011 al Encuentro con Cristo en la Palabra, 2012 como año de Encuentro con Cristo en la Eucaristía y el año 2013 como año de la Caridad. Además de estas celebraciones a nivel arquidiocesano, la provincia eclesiástica celebra junto a toda la Iglesia Universal el Año de la Fe, proclamado por su Santidad Benedicto XVI. Con motivo de este año jubilar, se han establecido a lo largo de la arquidiocesis diferentes templos y actividades que son beneficiadas con el don de las indulgencias para el aprovechamiento de los fieles. Este año 2012-2013, dispongámonos pues desde nuestras comunidades parroquiales y guiados por el corazón amoroso de Jesús, bajo el manto amoroso de la Inmaculada Virgen María, patrona de nuestra patria, y con espíritu firme a celebrar junto a nuestros pastores el centenario de nuestra provincia eclesiástica. ¡Viva la eterna primavera! ¡Viva la luz de nuestra fe! 1913-2013, 100 años de la provincia eclesiástica de Nicaragua. En el Año de la Fe, junto a los obispos y el clero, conmemoremos nuestro centenario con el enviado del Papa Francisco. El 2 de diciembre, 2013, solemne Eucaristía, a las 10 de la mañana, en la Iglesia Catedral de Managua. 100 años evangelizando y celebrando. El 2 de diciembre, 2013, solemne Eucaristía, a las 10 de la mañana,